Ahora estoy esperando que hagan el doblaje de una serie. Está en la cadena de producción una serie que hicimos con el amigo Furriel, que entiendo se va a estrenar antes del Mundial, se llama Robo Mundial, la hicimos durante enero, febrero y marzo. ¿Es de un caso conocido o no? ¿O está inspirado en un caso conocido? No sé por qué. ¿Te suena algo? Me suena algo. Esto es... No lo puedo decir. No, no, sí, sí, sí. Pero me quedé pensando si había un caso o no. La premisa es un grupo de compañeros que decide, a través de un fallo de la FIFA muy injusto, que deja a Argentina fuera del Mundial, decide en represalia y como método de negociación robar la Copa del Mundo. Ah, está bien. Lo que cuando vi la premisa me hizo acordar a Inocente de Niembro que era el que iba contra Argentina. Claro. Y acá se embarcan en... La Copa tiene una gira de exhibición. La premisa está buenísima. Y la serie también. Sí, no, bueno, ya la quiero ver. Y entonces estamos ahí con el compañero Furriel, con Carla Quevedo y gran elenco en esa aventura que no sé cuándo va a salir. Ahora me impresiona porque, claro, en el mundo de la plataforma empezamos con el tema de los doblajes, que vos tenés que entregar en un determinado momento porque después se dobla como a 33 idiomas y te ves en cantonés y demás. Así que tuvimos que ahí apurar los tantos para terminar. Y ese va a ser como, creo yo, un buen lanzamiento ahora en el segundo semestre. ¿Soy de los malos o de los buenos? Soy de los buenos, soy de los buenos. Soy de los idiotas. Es un grupo así de... Pero estamos hablando de una comedia, hay algo medio Ocean's Eleven también. Y bueno, sí, la referencia es automática y sí. Y es una comedia como melancólica también, porque toca una fibra que a nosotros como países, el fútbol nos atraviesa mucho en la alegría y mucho en la derrota también. Era como la melancolía de ahí, después perdimos dos finales, estamos ahí como cerca.